A veces sentimos que estamos en un círculo, que algunas cosas nos vuelven a pasar, como si la vida fuera eso que nos ocurre una y otra vez. Como si la vida fuera eso que nos ocurre una y otra vez. A veces sentimos que estamos en un círculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!